Se que hay mucha gente que se complica a la hora de hacer cancelaciones con Super, y la verdad en ciertos casos no es necesario marcar al pie de la letra el movimiento especial, por ende, aquí van algunos consejos para facilitar algunas cancelaciones y así mejorar tus combos. Se trata de marcar dos movimientos en uno, primero les mostraré el combo y después les digo cómo hacerlo. Empezamos por el más fácil, por ejemplo el de Río. A la hora de cancelar el Koho con el Ryuko Rambu, solo deben marcar el movimiento haciendo abajo adelante abajo adelante y piña fuerte, de esta manera ya habremos marcado el movimiento especial y la primer parte del Ryuko Rambu en un solo ataque, y ahora para terminar, solo nos quedaría completar el DM haciendo abajo atrás y piña. Pasemos a otro combo. Con Robert es fácil también. Solo deben prestar atención acá, después de apretar adelante y piña debil, el ex-gen Ryujin Kyaku debe ejecutarse con un leve retardo, si lo hacen seguido el ex-gen Shinpuku Kyaku no va a entrar y quedarán vulnerables a que el enemigo los cague a combatos. Ahora lo fácil, cuando vamos a cancelar el Ryuko Rambu, ejecutamos el movimiento especial haciendo abajo adelante y piña fuerte, y ya habremos marcado la primer parte del DM junto con el poder, y solo resta completar con abajo atrás y piña para terminar el combo. El siguiente combo es uno de K-Dash, vamos a verlo. Este combo es bastante largo, efectivo y proporciona bastante daño. Prestamos atención acá, para poder cancelar el Heat Drive con el Crowbite, deberemos marcar adelante abajo adelante y piña debil, de esta manera ya habremos marcado la primer parte del Heat Drive junto con el Crowbite, entonces solo nos queda completar el DM con abajo adelante y piña. Mantenemos piña el tiempo necesario y mientras lo hacemos, empezamos a marcar la primer u hacia atrás del Climax Mood y cuando soltemos piña y el DM lo golpee, marcamos la segunda u hacia atrás y apretamos los dos botones de piña, y así finalizamos el combo. A continuación, un combo de Leona muy conocido. Este no es tan difícil, solo que inmediatamente después del Excalibur, deben empezar a mantener hacia abajo para cargar el Moon Slayer, el cual deberemos ejecutarlo haciendo abajo atrás arriba y piña fuerte, para así poder marcarlo junto con la primer parte del Slash Saber, seguido detrás abajo adelante y patada fuerte, para así poder cancelar el TM, completando la u hacia adelante que falta. Y por último, este combo de Joy. Bueno, este sí es bastante complicado. Es en este instante en que deben empezar a mantener diagonal atrás abajo, para cargar el Ex Empujín Shitotsu. Justo después de hacerlo, deben mantener hacia abajo para empezar a cargar el Tetsumaki Shippusan, el cual deberán ejecutarlo haciendo abajo adelante abajo atrás arriba y piña fuerte, para así marcarlo junto con la primer u hacia atrás del Shincho U Zetsu Tetsumaki Shippusan, entonces ahora solo nos quedaría completar la u hacia atrás que falta para cancelar el SDM. Este último combo deberán practicarlo bastante. Supongo que la mayoría ya conocen estos tajos, pero el consejo va para aquellos que no lo sepan. Bueno, para ir terminando, COD 14 no tiene muchos combos difíciles, y son pocos en los que se aplica este consejo de marcar dos movimientos en uno, pero aprovechando el momento, si tú tienes alguna duda con algún combo, movimiento que no te salga, o cualquier pregunta acerca de no solo COD 14, sino cualquier otro juego de peleas que yo conozca y pueda ayudarte, sería bueno que comentes tus dudas y yo las responderé en el siguiente video de consejos. Solo deben poner al menos 3 preguntas por usuario, y si no puedo responderlas todas, quedarán para el próximo video. Saludos y nos estamos viendo.